Buenas tardes, presentamos a los panelistas, que en el día de hoy estará compuesto por Ana Lucía Campos, Jairo Zuluaga Gómez y Angie Rosati, los colegas. En el caso de Ana Lucía, es directora general para América Latina de Cerebrum, fundadora y presidente de la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano, directora del Child Development Lab, que es en la neurociencia educacional, es máster en neurociencia, psicobiología y neurociencia cognitiva y directora del proyecto Fomento a la Neurociencia Educacional. En este minuto también es miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Internacional Mente, Cerebro y Educación. En el caso de nuestro colega Jairo Zuluaga, de Colombia, es médico cirujano egresado a la Universidad Nacional de Colombia, especialista en neurodesarrollo, profesor de neurofisiología y neurodesarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y director de la Liga Central contra la Epilexia en Bogotá. En el caso de nuestra colega Angie, maestra de educación infantil, está en el doctorado de la Universidad York en Toronto, máster en psicología de la educación y está dedicada a la investigación ciencia de la autorregulación con el profesor Stuart Shanker, trabajando ella como consultora y le va a exponer las experiencias o los trabajos que están presentados en nuestro programa. Por favor. Seguen en sus tiempos. 25 minutos. Muy buenas, ¿cómo están? Una vez más quiero agradecer al grupo organizador, a Lupita, a Beto por esa invitación de estar aquí y compartir con amigos entrañables un año más. El tema de hoy que nos une es acerca de las experiencias. ¿Pueden las experiencias modificar el cerebro de los niños y niñas? Vamos a hablar un poquito acerca de plasticidad y de potencialidad en el cerebro en la primera infancia. Comienzo con una reflexión. Ustedes en los últimos años y principalmente en esas últimas horas, venen escuchando afirmaciones como estas, las experiencias en los primeros años de vida pueden impactar en la arquitectura cerebral, en el desarrollo, en el aprendizaje y en el comportamiento, ya que por su alto nivel de plasticidad el cerebro se deja modelar por el entorno. ¿Qué significado tiene eso para ustedes como educadores? Como dijo Ken en la mañana, hay muchas cosas por hacer y ustedes que están día a día en las aulas con nuestros niños y niñas, tienen una gran responsabilidad. Entonces, en esos minutos quisiera hacer la neurociencia bien amigable, como dijo Ken, para que puedan ver ustedes el rol fundamental que tienen al cerrar esa brecha entre investigación y práctica. Pero una práctica fundamentada en evidencias científicas. Entonces, les voy a hacer cuatro o cinco invitaciones para que puedan ver esta neuroplasticidad, ver las experiencias de otra manera, cómo ustedes pueden llevarla a la práctica. Perdón que estoy un poquito mal de la garganta. Primero, la invitación es tengan conceptos claros. En los últimos años se escucha mucho, hay un ambiente, por así decir, de neurocultura y se escuchan mucha terminología, muchas cosas acerca del cerebro humano. Y hoy día quiero invitarles a que tengan por lo menos dos conceptos claros para que puedan entender esa plasticidad en los primeros años de vida. Primero, entender lo que significa la palabra experiencia para el ser humano, para el sistema nervioso central. significa un estímulo o un grupo de estímulos que va a cambiar esa actividad neuronal, que va a entrar a influenciar en esa actividad del cerebro. Y como dice Nelson, es el producto de una compleja relación bidireccional entre cerebro y ambiente, entre el cerebro y el entorno, que va definiendo, se va definiendo a partir de esas propiedades, de esa influencia que hay en el entorno. Y hay influencias tan importantes como dijo Ken, el lenguaje oral, que es una de las primeras y más tempranas influencias que hay, que comienza a pedir al cerebro que entienda la experiencia para poder ir modificándose en función a ella. Como por ejemplo, también el tipo de cuidado. Ayer hemos visto cómo el cuidado con afecto, con atención adecuada, con todas las necesidades saneadas de nuestros niños y niñas, va a afectar en ese diálogo bidireccional. Y también con los desafíos cognitivos que vamos presentando día tras día a nuestros niños y niñas. Entonces, hay un conjunto de experiencias, de estímulos, de grupos de estímulos que están en el ambiente que van a pedir que el cerebro dialogue con esas experiencias para ir transformándose a sí mismos. Pero, ¿de qué forma el cerebro se modifica frente a esos estímulos, frente a esas experiencias? Fue muy complejo durante años llegar a esa respuesta. Porque, como saben ustedes, cuando comenzaron los estudios acerca del cerebro humano, faltaba el insumo más básico para conocerlo, el propio cerebro. Luego, cuando el cerebro estuvo al alcance, era un cerebro que no tenía vida. Pero ya hemos pasado durante muchos años y como mostró Ken hoy día en la mañana, con la resonancia magnética funcional, ya podemos ver a un cerebro día tras día funcionando en acción y sabemos cuáles son las diferentes zonas que están trabajando de una forma más activa. Por eso que este cerebro que estamos conociendo ahorita muestra que la forma que el ambiente influye en él, cómo el ambiente, las experiencias pueden modificarlo, va más allá de lo que pensábamos. Esas experiencias pueden modificarlo a nivel estructural. Investigaciones de Charles Nelson con los niños de los orfanatos en Rumania ha mostrado que hasta el crecimiento del cerebro de algunos de estos niños no llegó al tamaño que debería llegar por esa deprivación de estímulos que había, por esa negligencia, por ese maltrato que había. También, además de un cambio anatómico, también esas experiencias provocan cambios funcionales. Cambios funcionales que tienen que ver con un sistema neuroquímico, con un sistema metabólico, que va haciendo con que esas experiencias, al influir en el cerebro, puedan modificarlo anatómica y funcionalmente. Y también esas experiencias van a conversar con los diferentes circuitos nerviosos. Y ahí es donde comenzamos a tener cuidado cuando hablamos de la neuroplasticidad de una forma tan ligera, ¿no?, para ver hasta qué punto lo que estamos hablando es cierto o no. ¿Y por qué el cerebro se deja modificar? Se deja modificar exactamente por eso, por esa neuroplasticidad, por esa plasticidad que tiene el cerebro, por esa maleabilidad que tiene frente a esas experiencias. Hay un concepto que me gusta mucho del NIH, que dice que la neuroplasticidad se puede definir como la capacidad del sistema nervioso para responder a los estímulos intrínsecos o extrínsecos. Ahí está otro detalle diferenciado que mucha gente no lo habla. A través de la reorganización de su estructura, función y conexiones. Además, otro concepto que vuelvo a mencionar a Charles Nelson es que la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para ser modelado por la experiencia. Y a su vez, para que ese cerebro recién remodelado facilite el abrazo de nuevas experiencias. Entonces, es increíble esa relación bidireccional. ¿Por qué? El ambiente influye, esas experiencias influyen en el cerebro y por ende ese cerebro vuelve a influir en el ambiente y esta experiencia, ese infinito, vuelve a ser este diálogo entre cerebro, mente, educación y entre las experiencias y la neuroplasticidad. ¿Cómo las experiencias y la plasticidad van construyendo la arquitectura del cerebro? Aquí también es bueno aclarar esto, que hay tres maneras en que las experiencias y la plasticidad se relacionan. Existe una plasticidad independiente de la experiencia, que son estos circuitos nerviosos que se van formando desde el momento inicial del proceso de neurodesarrollo y a partir de ese diálogo se van preparando para los estímulos y las experiencias que van a venir. Esa plasticidad independiente de la experiencia, por ejemplo, hace con que, estoy poniendo aquí el ejemplo de la visión, hace con que estas células que van a ser responsables, como dijo Ken, del occipital, que van en un futuro leer un cuento, estas células comienzan su actividad antes mismo del nacimiento. Luego hay un tipo de plasticidad expectante de la experiencia. Greenock, cuando hace las investigaciones acerca de la neuroplasticidad, él dice que el sistema nervioso central se ha construido de tal forma que ha dejado un porcentaje para que el ambiente, principalmente en los primeros momentos de vida, pueda aportar a la funcionalidad de este sistema. Entonces, como que si estas neuronas que se construyeron para interpretar al mundo por medio de la visión y que vinieron encargadas de reconocimiento de formas, de color, de tamaño, de profundidad, de movimiento, necesiten del estímulo que viene a partir del ojo, a partir de la retina, a partir de este sistema visual para que pueda comenzar un gran camino hacia la funcionalidad. Esa plasticidad expectante de la experiencia tiene mucho que ver con algo que Jairo va a hablar de aquí a algunos minutos, con determinados tiempos que son críticos para ese proceso de desarrollo. Pero hay un otro tipo de neuroplasticidad que es la que más venimos hablando en los últimos años, que es una neuroplasticidad o una plasticidad dependiente de la experiencia. Mientras la plasticidad expectante de la experiencia nos va a definir como especies, porque son estímulos que mi sistema nervioso está esperando para que yo realmente tenga un sistema nervioso funcional y humano, esa plasticidad dependiente de la experiencia me va a conformar como individuo. O sea, son estímulos específicos que van a estar en mi entorno que me van a dar a mí determinadas habilidades, capacidades y competencias. Entonces, mientras la plasticidad expectante me da el sello de ser humano, esa plasticidad dependiente me da el sello de ser un individuo. Por eso que las experiencias del entorno inmediato de cada uno van a influir directamente en la construcción de la arquitectura cerebral. Tenemos que recordar, para hablar de neuroplasticidad, de algunas cosas muy importantes. Primero, del proceso de neurodesarrollo, que está vinculado al crecimiento y desarrollo del cerebro, que es gradual, que es resultado de esta interacción dinámica entre genética y ambiente, y que se da en diferentes etapas. Y en esas diferentes etapas el cerebro responde a las experiencias del ambiente de diferentes maneras. Y aquí hay un llamado de atención. No hay que confundir que neuroplasticidad o la plasticidad es todo. No, hay un proceso de neurodesarrollo en que nos da la competencia de ir adquiriendo por medio de las experiencias con el ambiente, las habilidades que nos van a construir. Hay diferentes niveles de plasticidad en función a las dimensiones del desarrollo, que muestran las investigaciones, que la dimensión sensorial, la dimensión motriz, son dimensiones mucho más plásticas, mucho más maleables en esos primeros años de vida. Mientras dimensiones como la dimensión moral tornarse, vuelvense más, toman más tiempo, perdón, me escapó el español, vuelvense, ay, se me viene el portugués y no el español. Toman más tiempo para llegar a la funcionalidad, ¿me entendieron o no? Ok, resumiendo, son seis grandes dimensiones que nos conforman como seres humanos, social, moral, emocional, motora, cognitiva, esas dimensiones que nos conforman tienen tiempos y niveles de plasticidad diferenciados. Otro punto importante, la reorganización del cerebro es más significativa en los primeros años de vida, pero nuestro cerebro sigue siendo plástico durante la vida. Como hemos visto, ayer Merrión nos mostró esto, hay un cambio en esa capacidad plástica del cerebro, pero no se preocupen porque todos nosotros vamos a seguir aprendiendo durante todas nuestras vidas. La plasticidad de los sistemas más básicos son la plataforma de despegue para los sistemas más complejos. Eso va directamente al trabajo de los educadores infantiles. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central en el proceso de neurodesarrollo respeta varios principios, y uno de los principios es un principio jerárquico. Hay un despegue desde funciones básicas a funciones más complejas. Entonces, si yo voy a mirar desde esa experiencia que influye en el proceso de desarrollo del cerebro, voy a pensar en una plasticidad mucho más significativa de procesos básicos en los primeros años de vida que procesos altamente complejos. Vuelvo a mencionar Ken Pugh, pero esos procesos básicos que a veces no nos damos cuenta y no pensamos en desarrollarlos, son la plataforma de despegue de procesos superiores, como el lenguaje oral, la plataforma de despegue para ese lenguaje escrito que vamos a adquirir años después. Entonces, aquí vemos cómo es que en este proceso de desarrollo cerebral, esas dimensiones que se van desarrollando, cómo es que hay un diálogo entre el cerebro y el ambiente y las experiencias que lo conforman. Segunda invitación que les hago, cuida el tipo de experiencia. Uno de mis profesores de Estados Unidos siempre nos decía, garbage in, garbage out, basura que entra, basura que sale. Entonces, si es en los primeros años de vida un cerebro plástico, un cerebro que está escuchando de las experiencias, se está construyendo, la plasticidad tiene dos caras. Y eso discutíamos hace años con Jairo en las clases de nuestra maestría, que Jairo habla con los alumnos de una forma muy empática. Hay dos caras de esta plasticidad. Una cara positiva, con experiencias correctas, que van a traer resultados beneficiosos, efectos beneficiosos. Pero hay también, por esa plasticidad y esta maleabilidad del cerebro, experiencias que no son adecuadas, que no son correctas y que van a influir en el proceso de desarrollo cerebral. Y vamos a escuchar hoy día en el panel, experiencias en ambientes con niveles de estrés tóxico pueden transformar de manera significativa ese proceso de neurodesarrollo. Entonces, cuiden el tipo de la experiencia. Ustedes como educadores son súper importantes en este cuidado de la experiencia. Y más aún, ustedes son parte del entorno, no solamente lo que saben, sino lo que sienten, lo que hacen, lo que hablan, cómo hablan. Es parte de un grupo de estímulos que va a influir en el proceso de desarrollo cerebral. ¿Cuáles son los sistemas? Hay muchas investigaciones de Chuck Nelson, de Helen Neville, de Michael Posner, que han demostrado que hay sistemas muy plásticos en los primeros años de vida. Entonces, como decimos en Brasil, no hay que buscar cuerno en cabeza de caballo. ¿Me entienden? Ya sabemos que hay sistemas muy plásticos. Y lo que tenemos que hacer ahorita es, desde estas propuestas curriculares que ustedes tienen, encontrar estas experiencias de calidad dentro de estos sistemas altamente plásticos en los primeros años de vida para colaborar de forma significativa y efectiva. Motor, visual, lenguaje, social, emocional, atencional y auditivo. Mary Young también mencionó ayer que cómo es que estos primeros años de vida influyen en ese proceso de desarrollo, la ciencia del desarrollo infantil temprano viene cada vez haciendo más hincapié que muchas de esas habilidades por ese cerebro plástico en los primeros años de vida se desarrollan antes mismo que muchos de nuestros niños entren al centro educativo. Entonces, este conocimiento no es solamente para educadores, es un conocimiento que tiene que estar en los hogares, en las casas, las investigaciones sobre el desarrollo del lenguaje con los tres tipos de familia, cómo es que el lenguaje posteriormente llega a ser mucho más inferior en función al no conocimiento de los papás. Entonces, aquí volvemos a mostrar cómo hay periodos en que el cerebro está esperando por esas experiencias y está altamente sensible a estas experiencias. Pero el tipo, no solamente, yo quisiera que ustedes recordaran esto, no solamente es la experiencia en sí, es lo que está por detrás de esa experiencia, la calidad y el tipo de experiencia que están construyendo. Pongo la lectura como ejemplo, ¿cómo es que la plasticidad, las experiencias van construyendo a ese cerebro? ¿Quién bien recordó en la mañana que nuestro sistema nervioso viene preparado para un sistema de comunicación oral, pero tiene que construirse a sí mismo para un sistema de comunicación escrito? Entonces, ya la lectura en sí es esa demostración de la alta plasticidad que tiene el cerebro para poder reorganizarse a sí mismo. ¿Quién les mencionaba en la mañana? Unas regiones puntuales y acá hay una región que Stanislas de Hand menciona que es el buzón de las letras, son donde las neuronas en sí se tienen que reciclar y conversar y decir, hemos venido preparados para interpretar los objetos, las caras, pero ahorita nos están enseñando símbolos y esos símbolos son letras. Por eso que en los primeros momentos de la lectura suele suceder que los chicos invierten la letra, porque ese buzón de las letras es un buzón que entendió que eso se llama micrófono, reconoció y cuando ese micrófono cambió de posición para este buzón de las letras seguía llamando micrófono. Luego, con la plasticidad y la especialización de estos circuitos, ya va a entender que si cambia la letra de posición el sonido ya no es más lo mismo. Entonces, la lectura es una gran demostración de un cerebro altamente plástico. Luego, ¿qué hay que entender acá? Que claro, el sistema nervioso, a Dios gracias, se desarrolla muy bien y ha sobrevivido a muy malos padres y malos educadores. Pero si estamos ahorita entendiendo cómo funciona el cerebro humano, necesitamos hacer la construcción intencional de experiencias. Si sabemos que ese cerebro es plástico, si sabemos que hay esos sistemas plásticos, construyamos con calidad de forma intencional las experiencias. Estamos viviendo un momento muy importante. Desde nuestro laboratorio hemos desarrollado un proyecto con Michael Posner, Adele Diamond, de Sue Schunker, para trabajar funciones ejecutivas y autorregulación en los niños desde temprana edad. ¿Por qué? Porque se ha mostrado cómo es que esa plasticidad del cerebro permite con que los chicos, a partir de experiencias construidas intencionalmente, puedan desarrollar habilidades muy complejas, como por ejemplo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, etcétera. Dentro de esa propuesta está el modelo de cinco dominios de Stuart Schunker, que trabajamos y vamos a escuchar un poquito más de Schunker, que habla acerca de cinco dominios en que nosotros podemos ir desarrollando con los chicos estrategias, aprovechando esa plasticidad del cerebro. Y no queda solamente en las ganancias del presente. Cuando hacemos ese trabajo pensando a largo plazo, vemos que la mayor regulación que tiene un niño, mucho mayor el éxito académico, el pensamiento crítico, la solidaridad, la adaptación a la escuela, la metacognición, la salud. ¿Y qué hago yo? Prevención de embarazo adolescente, conducta criminal, fracaso escolar, problemas financieros, y abusos de sustancia. Esa es una investigación de Moffitt que ha durado 30 años. Niños más autorregulados en la infancia fueron adultos que demostraron esas competencias. El entorno y el otro como factores claves, esto hemos escuchado ayer también, servir y retornar, dar y recibir, hablar y escuchar, demuestran que el otro, no solamente el entorno, pero el otro es importante en esa construcción de la arquitectura cerebral. Tercera invitación, eliminar los neuromitos, no todo que brille es oro. Entonces, como vienen diciendo que el cerebro es plástico, hay que hacer ABC en los primeros años de vida para aprovechar esa plasticidad y eso va a traer resultados muy buenos posteriormente. Durante mucho tiempo se les dijo a todos los papás y educadores que tenían que escuchar a Mozart todos los días, porque al escuchar a Mozart todos los días los chicos iban a mejorar habilidades en matemática, por ejemplo. Y hoy está demostrado que falta evidencia a larga escala para que podamos llevar a la práctica esos programas. ¿Quién también mencionó esto? Cuidado con lo que están ofreciendo y con los neuromitos. Hemos publicado un artículo el año pasado en una de las revistas de Estados Unidos que hablaba cómo el número de educadores en la infancia que están queriendo hacer neurociencia en América Latina están haciendo muchos neuromitos. Entonces, hay que buscar la evidencia. Para ir terminando, la invitación es respeta la individualidad y resignifica la potencialidad. Muchos han predicado que trabajar en la primera infancia es despertar el potencial enorme del cerebro del niño, pero cuidado con esas palabras. Considera el valor individual de la experiencia. Cada niño capta del ambiente de forma diferente porque su cerebro es único. La experiencia puede estar para todos en un entorno, pero el individuo capta de forma diferenciada. Considera el tipo de intervención con tiempo, frecuencia y la calidad necesaria. Entienda esas diferencias individuales. Por esto es el tema de este evento, la inclusión. esta diferencia individual es resultado de una variabilidad individual, o sea, la estructura de nuestro cerebro construida desde su genética y de la influencia de las experiencias del entorno nos va a ser un ser humano único. Y la mirada es esa, esa mirada al ser diferente porque la ciencia del individuo, la regla, ser diferente es la regla, no la excepción. aquí tengo que mencionar a Ken Pugh también, que esa plasticidad del cerebro no es exclusividad de un cerebro con desarrollo típico, un cerebro con desarrollo atípico también es plástico. Muchas cosas hemos aprendido de lo que Ken vino investigando, como es que lo que nos dijo en la mañana, un programa con horas, días, semanas, meses de duración, aprovechando de esa alta plasticidad del cerebro, los niños disléxicos toman un ritmo mucho más diferenciado y mucho más prometedor en su proceso de desarrollo. Los niños y niñas entonces aprenden, se desarrollan, se comportan de maneras diferentes, mostrando patrones de variabilidad individual. El potencial que cada uno va a desarrollar va a variar en función a esta individualidad y al compromiso que cada uno de nosotros asumamos frente a este niño. ¿Y ahora por dónde empezar? Escuchan ustedes acerca de la plasticidad, de las experiencias, de los periodos sensibles y por dónde empezar. Empezar desde lo más básico, empezar desde lo más importante, del juego. Si ustedes revisan sus propuestas y ven, por ejemplo, que no hay juegos para la estimulación sensorial o la educación sensorial, construyamos estos juegos. Recordemos esos sistemas que les mostré acá que son muy plásticos, construyamos juegos para estos sistemas, lenguaje, motriz, sensorial, auditivo, afecto, socioemocional. Entonces, cuando Gabi me da este reto de hablar, vamos a hablar de neuroplasticidad, teníamos que hacer una reflexión hacia la educación. ¿Cuál es esa reflexión? La reflexión es que recién estamos entendiendo la neuroplasticidad humana, porque se entendió mucho acerca de eso en modelos animales. Luego se entendió la neuroplasticidad en el ser humano a partir de las lesiones de cerebros con desarrollos atípicos. Recién se está entendiendo esa neuroplasticidad en un cerebro sano con un desarrollo típico. Entonces, hay que tener tiempo para escuchar de esas investigaciones para saber qué es lo que vamos a hacer. Sin embargo, ya sabemos que los primeros años de vida son importantes y está comprobada un número de evidencia que ha comprobado eso, esa maleabilidad del cerebro. Y eso debe influir, ahí Beto ahora tiene, Lupita tiene ese gran desafío por la política, eso hay que influir en políticas públicas porque esas experiencias de aprendizaje y desarrollo van a dejar una huella indeleble en ese proceso de la construcción de la arquitectura cerebral. ¿Qué nos aguarda entonces el futuro? Lo que estamos haciendo hoy, aquí y ahora. La invitación entonces que queda es, si es correcto que el cerebro en la infancia es plástico, si es correcto que la influencia de la experiencia es significativa, pensemos entonces el tipo de experiencia, la calidad, el entorno y principalmente el perfil del adulto que está día tras día con nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias. Agradecemos a Ana Lucía con su magnífica presentación y le damos paso a Jairo Zulaga por favor para presentar periodos críticos en neurodesarrollo, telón de fondo telón de fondo cambiante, oportunidad y riesgo. Gracias. Me pasará igual que a Ken entro en conflicto con estos aparaticos. Tengo que hacer algo para iniciar. buenos días para todas y todos. Gracias maestra Lupita, gracias maestro Beto por seguir confiando en mí y gracias a mis amigos Bernardo Aguilar, Kenneth, Thomas, con quienes cada vez que nos encontramos abrimos un nuevo escenario de diálogo. Este Monterrey para mí realmente con todos ustedes es mi segundo hogar académico y cada vez me siento más satisfecho de acompañarlos y acompañarnos. El tema de hoy para dar continuidad a la hermosa introducción que ha hecho Ana Lucía pues compete como siempre trato yo de plantearlo a uno de los temas más críticos que la neurociencia ha tenido que abordar en los últimos años y es el tema de los periodos críticos en el desarrollo. Los periodos críticos que por eso coloco como subtítulo esta idea de un telón de fondo cambiante, telón de fondo cambiante que nos da oportunidades, nos brinda posibilidades pero también es parte de ese telón de fondo de riesgo desde el cual debemos mirar nosotros el desarrollo infantil. Los aspectos generales se han discutido en las diferentes conferencias, llevamos ya bastantes años dándoles diferentes formas pero hoy la propuesta que yo tengo es que esas ideas que aparentemente están compactas y es un poco mi estilo voy a tratar de desdoblarlas por eso me traje este cubito que me va a ayudar no solamente a liberarme un poquito del estrés y del temor escénico sino a mostrar que esta idea compacta que tenemos en este cubo que podríamos considerarla como el periodo crítico lo podemos entrar a desdoblar detalladamente y a darnos cuenta cómo pueda asumir diferentes formas por eso uno de los temas centrales en esta discusión corta que voy a hacer tiene que ver con la relación entre el determinismo genético lo que nos dicen nuestros genes que debemos ser y hacer a través de nuestro desarrollo y la interacción con el ambiente y eso que Ana Lucía ha definido también como las experiencias esos conjuntos de estímulos de alta complejidad que van conformándonos en eso en lo cual Tomás nos ha dado tanta tanta riqueza eso que llamamos hoy en día la neurodiversidad voy a centrarme en eso voy a centrarme en tratar de mostrar cómo a pesar de que obviamente existen unos elementos genéticos básicos que son nuestro anteproyecto que son el libreto desde el cual desarrollamos nuestro comportamiento la interacción con el medio ambiente nos transforma en nuestra personalidad en nuestras capacidades hasta el punto en el cual tenemos que empezar a reconocer que los linderos entre lo genético y lo ambiental se descorren hoy en día con facilidad repito la ciencia esto le ha dedicado en los últimos años mucho tiempo y está tratando de entender cómo estos circuitos neuronales que se desarrollan que cambian en sus conectividades sinápticas son cambiantes a sí mismo en todos los elementos moleculares en los elementos comportamentales y van redefiniendo esos periodos críticos del desarrollo entonces desdoblemos este cubito un poquito partamos de ese concepto básico de periodos críticos agregando otra idea que es la idea de los periodos sensibles desdoblamos un poco este cubo y empezamos a encontrar cosas maravillosas la definición de entrada es una definición relativamente simple los periodos críticos en el desarrollo son los intervalos de la vida en los cuales nuestro organismo como conjunto tiene una única oportunidad para desarrollar una habilidad o un comportamiento rígido esto queda establecido como una premisa demasiado fuerte ya parecería estar resuelto el problema pero vamos a tratar de entender por qué el problema no se resuelve ahí por qué dependiendo de las modificaciones contextuales este cubito puede asumir formas tan particulares y entonces empezamos a desdoblar un poco ese concepto de los periodos críticos y a encontrarnos con que a partir de esos momentos únicos en los cuales un factor ambiental puede producir su efecto que es la definición clásica de periodos críticos nos abrimos hacia otro concepto que son los periodos sensibles u óptimos en esas primeras etapas del desarrollo que ya nos dan un espacio mucho mejor mucho mayor y más amplio más flexible para entender que algunos de nuestros aprendizajes y desarrollos se pueden realizar de forma más eficaz y adecuada en determinadas etapas de la vida pero no exclusivamente en esas etapas y miren que ya ahí tenemos que empezar a abrir la puerta o mejor vamos a abrir una ventana de oportunidad para cambiar nuestro concepto de los periodos críticos ejemplos de esto en la investigación de las neurociencias de la etología de la ciencia biológica hay muchos los primeros ejemplos bonitos interesantes del trabajo de Conrad Lorenz fueron asociados al reconocer cómo las aves en el momento de eclosionar de salir del huevo de romper el cascarón tenían una fase inicial muy restringida para reconocer a la madre y empezar a imitarla empezaban a responder a los grasnidos de la mamá pata o del ganso y a posteriori o en los próximos minutos y horas ya tenían una restricción muy importante para reconocer otros elementos del ambiente es decir esa ventana de oportunidad para aprender a la mamá reconocerla y generar un apego a ella era muy corta pero a partir de eso y les pido que miren en el extremo derecho de la diapositiva aparecen todas esas habilidades sensoriales de los sistemas comunicados en redes muy complejas que nos van dando lugar a comportamientos complejos nuestras habilidades sensitivas nuestras mayores posibilidades motoras el desarrollo del lenguaje etcétera tienen tiempos más prolongados para desarrollar esa conectividad y tienen una terminación en su oportunidad menos brusca y menos drástica por eso este concepto de los periodos críticos o sensibles debemos empezar a entenderlo a partir del diálogo como bien lo planteaba Ana Lucía que hoy en día la ciencia ha logrado establecer entre lo que viene escrito en los genes y lo que el contexto epigenético de lo cual ya hemos conversado permite modificar de esos genes y hoy en día esa es la gran revolución cómo cambiamos permanentemente nuestra capacidad de desarrollo dependiendo de las condiciones ambientales incluso en los elementos de comportamiento que se consideraban más instintivos para los maestros para las maestras para quienes trabajamos cotidianamente con niños o con adultos en educación entendemos claramente que si rompemos la coraza que si abrimos esa coraza de creer demasiado a pie juntillas como lo decía Kenneth hoy en esos elementos rígidos que la ciencia nos aporta y nos damos la oportunidad de darle flexibilidad a eso empezamos a encontrar oportunidades de cambio mucho más amplias que las que originalmente creíamos tener aquí tenemos ejemplos de estudios que se han hecho en corderos en donde el reconocimiento que se hace de la madre es muy temprano se da un reconocimiento prácticamente en las primeras cuatro horas y luego ya si ese reconocimiento no se ha hecho adecuadamente es posible que no se logre o se logre con otros individuos diferentes a la madre tenemos los ejemplos de Conrad Lorenz cuando de alguna manera él se volvió mamá ganso durante un tiempo de algunos de sus gansos experimentales porque él los recogía en el momento de la eclosión y los acompañaba en las primeras horas de vida aquí tenemos algo relacionado con el desarrollo olfatorio del ser humano en donde nos encontramos como la percepción olfatoria como simple ejemplo del desarrollo sensorial humano un ejemplo muy importante se desarrolla en las primeras horas de vida también vemos como los niños reconocen fácilmente en las primeras horas de vida el aroma que genera la almohadita materna donde alcanzan a percibir el olor a su madre y el olor a la leche materna y como de alguna manera en los primeros cinco días de edad el niño logra empezar a discriminar y a decir esta almohada huele a mi mamá y esta otra almohada que también huele a mamá y a mujer no es la almohada de mi mamá y empiezan a tener una preferencia al girarse hacia la almohada de su mamá miren estamos hablando de cinco días cinco días en donde discriminan un cojín limpio de un cojín untado de su mamá perdónenme que lo presente tan escuetamente o un cojín untado de su mamá y un cojín untado de otra mamá esto obviamente ratificaría un poco la idea de que los periodos críticos en el desarrollo son periodos rígidos son periodos cerrados y son periodos que admiten poca variabilidad pero de todas maneras pues sobre estos comportamientos y estas organizaciones comportamentales que consideramos innatas y que son capacidades de respuesta temprana que son fundamentalmente asociadas a la supervivencia que nos permiten sobrevivir frente a un mundo que se plantea como mundo de riesgo aparecen otros comportamientos muchísimo más complejos que están vinculados a esa base que presentaba ahorita Anita a esa base de desarrollo sensorial y motor que van adquiriendo cada vez mayor flexibilidad donde los periodos críticos dejan de ser elementos compactos y empiezan a convertirse en estructuras y formas muchísimo más amplias y más diversas y aquí es donde quiero hacer énfasis para no extenderme y no ir a intervenir sobre el tiempo de la compañera que sigue quiero insistir en la diversidad aquí es donde no le podemos trazar un límite a la diversidad en el desarrollo porque es frente a esos niños que desarrollan formas alternativas de lenguaje cuando tienen limitaciones sensoriales como el bilingüismo en los sordos por ejemplo que adquieren una capacidad gradual e incluso trascendiendo esos periodos críticos de desarrollo adquieren esa capacidad gradual para interpretar el mundo y no necesariamente desde la perspectiva auditiva sino desde una perspectiva integrada visual tactil proprioceptiva etcétera entonces estos ejemplos que son ejemplos en los cuales hemos ido incurriendo repetitivamente con los grandes experimentos que hace Kenneth sobre esto vemos como la disponibilidad de experiencias adecuadas y enriquecidas en las primeras etapas de vida son la clave para ese éxito requiriendo obviamente una estructura neuronal y un conjunto de redes neuronales que me permitan desarrollar esas habilidades pero ahí es donde vuelvo a insistir esos conjuntos neuronales no están predefinidos esas rutas y esas redes neuronales aprenden a través del desarrollo y se transforman y en su transformación así mismo son capaces de transformar la capacidad de procesamiento de un sistema biológico como el sistema humano por eso pues tenemos que la mayoría de los comportamientos en los cuales tenemos que acogernos un poco al periodo crítico riguroso rígido estricto en el tiempo lo tomas ahora o lo dejas para siempre son aquellos comportamientos más vinculados a la supervivencia básica pero en la medida en que nos movemos en la vida hacia las etapas de desarrollo incluso más tempranos es decir etapas de desarrollo intrauterino empiezan a aparecer formas de interacción entre el ambiente materno entre el ambiente intrauterino y el individuo en desarrollo que abren ese espectro y que generan esa gran diversidad en los periodos críticos y en los periodos sensibles para el desarrollo ejemplos de estos estudios hay muchos solamente quiero ratificar uno de los trabajos investigativos que ha sido el paradigma histórico de esto y son los trabajos de Hubel y Weisel cuando mostraban la forma como la experiencia visual podía modificar esas rutas de conectividad sensorial de las cuales hoy Kenneth nos hablaba y nos reiteraba permanentemente el cómo esas rutas que se construyen a diferentes ritmos con diferentes temporalidades se vuelven determinantes para el desarrollo de habilidades evolutivamente más recientes y posiblemente podríamos considerar más complejas y esas rutas como en la medida en que convergen con otras rutas sensoriales van abriendo escenarios para la diversidad en el desarrollo estos son Hubel y Weisel en sus primeras épocas de investigadores y actualmente y aparece aquí otro ejemplo que quiero presentar para ya ir cerrando el tema llevo 15 minutos ¿verdad? me quedan 10 ok me quedan 10 minuticos para cumplir los 25 este es un paisaje y es un paisaje que fue caracterizado por este señor Waddington él lo llama el paisaje epigenético y es un paisaje con el cual la ciencia ha trabajado en los últimos años tratando de entender la relación entre genética y ambiente allá ven ustedes en el extremo superior una bolita que si la soltamos coge un camino y la idea general que tenemos desde el determinismo genético es que esta bolita va a descender y va a coger algunas de esas posibles rutas puede tomar sólo una de esas posibles rutas ¿qué posibilidad tenemos a través de la experiencia de devolvernos dentro de esas rutas y rehacer o reorganizar un sistema biológico? esa es la gran pregunta hoy en día hay gran cantidad de experimentos que demuestran cómo el ambiente sí puede modificar a nivel celular las organizaciones celulares a partir de la experiencia incluso más allá de los periodos críticos del desarrollo por eso dicho de manera simple con esta bolita que vemos aquí en el paisaje epigenético esa bolita sí se puede devolver para retomar nuevas organizaciones y nuevas formas de estructuración en un sistema nervioso que está desde una susceptibilidad genética en permanente cambio dentro de un contexto literalmente ecológico un contexto en donde el ambiente materno el ambiente intrauterino el macroambiente social cultural van definiendo sus propias posibilidades y características así entonces los insumos del neurodesarrollo que nuevamente parecen estar predefinidos en una estructura genética bastante rígida empiezan a darnos oportunidades tanto de desarrollos adecuados y adaptativos como bien lo planteaba Ana Lucía como de desarrollos mal adaptativos o de habilidades que nos incluyen posibilidades atípicas dentro de esa neurodiversidad entonces aquí aparece el insumo básico para el desarrollo que son los genes y toda la interacción que podemos tener con el medio en términos hormonales en términos de experiencia nutricional etcétera y que nos transforman epigenéticamente los genes pueden ser modificados en su expresión desde el ambiente los genes pueden ser silenciados o activados sin tocarlos directamente haciendo algunas transformaciones químicas que están mediadas por la actividad neuronal que están mediadas por la experiencia sensorial de la cual hablaba Ana Lucía que están mediadas por la caricia que están mediadas por el olor de la madre y que pueden llegar a modificar diferentes procesos en el individuo llevando o llegando como conjunto de todo esto al concepto mismo de la diversidad entonces esta diapositiva que me gusta mucho porque es una traducción que ya les he presentado de la terminología científica moderna pues nos permite entender como desde un anteproyecto evolutivo que es nuestro genoma ahí tenemos arriba los cromosomas y todo lo que está escrito como podríamos decir dentro de una mirada ortodoxa lo que está escrito escrito está pero empezamos a ver que no que dentro de lo que está escrito aparece el epigenoma que son mis interacciones mis posibilidades de interactuar con el medio y de modificarme el como yo soy y son mucho más amplias son más deslumbrantes de lo que creíamos cuando hablábamos dentro de los conceptos de los periodos críticos de etapas absolutamente rígidas y finalmente tenemos en el último escalón de este proceso lo que llamamos hoy en día y se reconoce dentro de la neurociencia como el conectoma yo lo traduzco al término de mis oportunidades de lo que yo realmente puedo llegar a desarrollar como lector atípico o como oyente atípico o como persona invidente o como persona con una discapacidad motora severa pero que dentro de las etapas de cambio en el desarrollo de la conectividad en mi sistema nervioso adquiero la posibilidad de utilizar otras rutas o utilizar rutas alternas para llegar a obtener objetivos alternos entonces miren ustedes como aquí hay de entrada una situación que hay que entrar a considerar con responsabilidad obviamente con respeto desde el punto de vista científico pero también con un cierto grado de transgresión respetuosa de no creernos y se los voy a decir como lo dijo Kent tan elegantemente esta mañana no creernos a pie juntillas lo que aparentemente la ciencia nos está dictando porque a veces muchos de estos elementos la ciencia que es crítica consigo misma se está preguntando cuáles son las variables y las variantes para esta diversidad qué es lo que hace que mi conectoma me permita ser quien soy como individuo y me permita aprovechar las oportunidades de estas ventanas de plasticidad de las cuales hablaba Ana Lucía un conectoma que queremos definir que se investiga mucho en tratar de integrar detalladamente como decía la maestra Lupita hoy localizacionistamente pero que en la medida en que nos acercamos de manera más intensa a un localizacionismo de los comportamientos humanos nos alejamos más de la realidad mental nos alejamos más de la posibilidad de reconocer la diversidad y la diferencia estas imágenes las conocen las presento simplemente para ratificar el cómo nuestro sistema nervioso cambia aquí tenemos neuronas en red neuronas conectadas en diferentes etapas de la vida y donde vamos reconociendo como lo hemos dicho también en varias oportunidades que los cambios asociados a los periodos críticos en el desarrollo como lo ven en esta curva no son sólo sumas sino también son restas en el eje de las Y van a encontrar ustedes la sinapsis que hace el cerebro a través de la vida primer año de vida con una explosión sináptica importantísima pero segundo tercero y cuarto años de vida con el inicio ya de descenso en esa cantidad de conectividad que es lo que va permitiendo que nuestro cerebro a los 14 años miren ustedes aparentemente tenga menos conexiones que las que tenía a los 6 años pero esas conexiones se han ido seleccionando en etapas que han sido de alguna manera definidas genéticamente pero que de alguna forma también abren la posibilidad de transformación para la diversidad esto es un simplemente una frase que quería tomar la última no más de uno de los grandes investigadores y prácticamente del paradigma de la conectividad neuronal del siglo XX de Donald Hebb quien dice en resumen las células que disparan juntas permanecen juntas las células que interactúan de manera continua a través del desarrollo tienen una muy importante tendencia a mantenerse asociadas comunicativamente entonces el reto que seguimos teniendo tanto ustedes maestras maestros público en general como nosotros quienes queremos mantenernos en la investigación de las neurociencias es tratar de entender cómo aparecen los comportamientos que no estaban en el recién nacido pero no sólo eso sino cómo no nos quedamos con la idea rígida estricta cerrada de que eso se cumple en etapas absolutamente limitadas y limitantes sino que están moldeadas por la experiencia en los primeros años de vida eso implica obviamente transgredir algunos conceptos básicos pero es necesario hacerlo yo digo aquí el encéfalo continúa creciendo después del nacimiento y podría decir también y el sistema nervioso continúa evolucionando cuando empezamos a utilizar la mano nuestro cerebro se transformó por el uso de herramientas cuando empezamos a utilizar las tablets y los computadores y los celulares como decía el señor gobernador hoy en la mañana nuestro cerebro está cambiando y seguramente el impacto que va a tener eso a mediano o más largo plazo va a ser que sus periodos críticos y sus periodos sensibles de desarrollo también se transformen por tanto regresando un poquito a la mirada panorámica de todo esto la preservación de las conexiones la organización de un sistema plástico en sus posibilidades comunicativas nos pueden llevar obviamente desde cambios anatómicos a cambios conductuales que van modificando nuestro comportamiento y lo pueden modificar y quiero insistir en lo que decía Ana Lucía de manera adaptativa adecuada asociada a mi contexto o lo pueden modificar de forma mal adaptativa inadecuada y de una manera que no me permite mantenerme interactuando con mi contexto esas dos caras de la moneda del neurodesarrollo de la neuroplasticidad y de los periodos sensibles y críticos es uno de los puntos centrales que quería discutir con ustedes hoy esta ya es la parte final en donde el panorama histórico no lo podemos desconocer el siglo XX nos llevó a la revolución de entender que el cerebro pasó de ser un cerebro inmutable y fijo a ser un cerebro cambiante y adaptable por la experiencia pero todavía nos queda por resolver hacia el siglo XXI la otra pregunta ¿cómo? como decía hoy Kenneth sabemos que ocurre pero no sabemos el cómo ocurre cómo las los elementos epigenéticos entiéndase el ambiente metiéndose entre las intrincadas redes de lo genético permiten transformar al individuo y permiten que incluso lo que creíamos más riguroso y más rígido como los comportamientos innatos pueden ser transformados las ventanas de oportunidad se transforman los lenguajes se amplían y adecúan contextualmente los sistemas neuronales aprenden el mundo a partir de su propia transformación no son sistemas estáticos que no cambian aprenden el mundo transformándose intrínsecamente lo aparentemente compacto y predefinido abre opciones a la diversidad y las ventanas de oportunidad en el desarrollo son dúctiles y cambiantes aún en sus elementos más ancestrales aquí tenemos mi cubito que me ayuda a estar un poquito menos estresado me ayuda a mostrarles cómo las dinámicas de modificación de esta estructura siendo tan rígida son diversas les doy muchas gracias y les mando un abrazo desde un país gracias desde mi país Colombia que busca la paz tanto como texto como contexto para un neurodesarrollo adecuado muy amables agradecemos al colega Jairo Chuliaga su presentación y damos paso a la última panelista que nos va a tratar el tema sobre la autorregulación y su importancia en el desarrollo infantil Good afternoon Buenos Dios I am deeply honored to be representing the Merit Center in Canada at this spectacular event in this beautiful city I am a colleague of Dr. Stuart Schenker who many of you know and I am going to speak to you today about a movement that he is spearheading in Canada and in some other parts of the world called the Self-Reg Movement which in a nutshell aims to frame child behavior as being the downstream effect of the neurophysiology of stress so before I get into the details about the theory and what we as educators can do to apply it I have a little message from somebody in Canada downstream is Rio Bajo good day I'm Stuart I'm sorry that I couldn't go this occasion unfortunately I have to teach this year but fortunately Andrew Rosata here for me and especially I would like to give a hug and a big hug to my strong friends Bernardo Lupita Lucía Gabi and see you soon now I would like to say something in English about the work that we with our center the Merit Center we are in the midst of one of the most extraordinary scientific revolutions that we have ever experienced in our understanding of why and how early trajectories and what we y lo que podemos hacer para realmente alterar estas trayectorias no con esto quiero referirme únicamente a descubrimientos emocionales que se hacen hoy día en las áreas de la génesis estoy hablando más que nada del trabajo más extenso que se ha realizado en los diversos rasgos que hoy día por mucho tiempo conocemos como temperamento de un niño y entonces el como a través del trabajo de gente como Steve Portales hemos podido ser capaces de ir más allá de la corriente de río bajo para entender por qué tenemos los rasgos y lo que podemos hacer para ajustar nuestras interacciones o las interacciones de los padres con un niño con el fin de crear el ajuste perfecto que Thomas y Chester han mencionado con el fin de realmente maximizar la oportunidad de un niño para desarrollar su potencia completo en la vida esto es un tiempo muy emocionante para todos nosotros para todo el área para aquellos que vemos este tipo de desarrollo infantil y realmente siento mucho no poder estar aquí con ustedes y compartir todo aquello que estamos viendo que sucede aquí en Canadá y ahora también alrededor del mundo pero estamos muy afortunados de que AG tomó mi lugar y espero verlos a todos aquí en el sitio web de TMC en el TMC punto rey y con mucha suerte veremos más y más gente que se una a nuestros cursos y si muchos de ustedes se unen you know I'm going to give a conference only Spanish just for you so good luck como se mencionó Stuart estamos en medio de una revolución realmente en términos de la ciencia que ahora tenemos disponible para entender las rutas del comportamiento y yo supongo que uno de los motivadores para el movimiento de la autorregulación es lo que nosotros hemos experimentado en Canadá y sospecho que alrededor del mundo como una epidemia de comportamientos mal adaptados en niños y lo que estamos viendo es un incremento en el número de niños que internalizan que pongan problemas internos externos y problemas de atención estos problemas se están mostrando y se están avanzando mientras el niño crece estos son estudios que hemos visto en Toronto con por niveles de ansiedad en adolescentes y también llega a haber alturas desproporcionadas estamos realmente en una epidemia y hay una buena razón para ver por qué eso está sucediendo así que la teoría que estamos manejando examina el comportamiento como un efecto neurofisiológico y la idea es que nosotros vayamos corriente arriba o centras palabras hacia la biología del niño para entender las rutas del comportamiento y las rutas tenemos que encontrar para alterar para ver las raíces y ver y tener niños felices así que el viaje de las raíces debe iniciar con el cerebro por el cual estamos hablando y esto modelo cerebral no es muy preciso tenemos estos tres componentes en el cerebro iniciando abajo con el cerebro más primitivo yendo hacia la neocorteza nos da un buen modo de entender cómo un niño responde y responde al estrés el área roja del cerebro es el sistema límbico alberga lo que llamamos el sistema de alarma cuando cuando un niño experimenta una amenaza el sistema límbico que envía mensajes al área más primitiva del cerebro para que se prepare a huir o a pelear así que dentro esto está dentro del sistema límbico y es realmente quien manda esos mensajes de alarma también envía mensajes a la corteza que es algo racional que es la parte racional y raciona si es apropiado ayudar al niño a calmarlo o no así que el cerebro reptiliano es realmente activando sistemas en el sistema simpatético en donde si debe salir la adrenalina y todos los músculos y la sangre que se bombea para pelear si o no sea o no una amenaza real para el niño eso es irrelevante si es una amenaza percibida percibida estos sistemas se van a encender así que cada niño viene a nosotros con un sistema de alarma hacia una respuesta de estrés ya desarrollado algunos de nosotros tienen respuestas de estrés que son más reactivas que otras y lo llamamos una respuesta programada no toma mucho tiempo llegar a que los sistemas se preparen funcionen y este sistema de respuesta viene de donde inicialmente está conectado a lo que llamamos al intercerebro la conexión subcortical entre el niño y quien lo cuida el tutor y el tutor tiene mucha importancia entre esto cuando el niño experimenta mucho estrés el tutor debe calmarlo y crea la base de una respuesta de estrés que el niño tomará consigo mientras avanzan en la vida también podemos ver que los componentes genéticos son el temperamento de cada niño así que cuando la alarma se desata cuando un niño está bajo estrés o percibe estrés en su ambiente el sistema reptiliano está a cargo del sistema límbico iniciará a activar el sistema simpatérico que es como el acelerador del coche y lo que hace es iniciar todos los sistemas encender los sistemas para encarar esa amenaza y se suelta adrenalina y también si la amenaza no requiere acción el sistema nervioso parasimpatético calma al niño a través de la producción de cortisol este sistema que es el freno y el acelerador es muy importante para notar que las consecuencias de estar siempre en alerta es consume mucha energía y realmente cansa y estar acelerando y frenando y encendiendo y apagando esos sistemas también es muy importante notar o saber como maestros que este sistema hace que se genere mucho cortisol de manera excesiva y realmente eso lo que hace es hace que el niño no aprenda y recuerde cosas así que que sucede que que parece es una alarma invisible que todos tenemos en nuestro cerebro como se ve en un niño cuando un niño está respondiendo al estrés la respuesta más adaptada es el tener la primera respuesta es tener buscar apoyo y esto es porque estamos biológicamente somos seres sociales y si el estrés es excesivo veremos una reacción de pelea o de huida y esto es el miedo en el niño finalmente la respuesta final es se refiere como a la inmovilidad y es cuando realmente hay demasiado estrés crónico experimentado por el niño y sorprendentemente esto parece como eso hace que el niño parece como si el niño estuviera sentado poniendo tensión pero realmente no se debe malinterpretar porque es como complacencia ¿cuál es la autorregulación? es algo importante y es importante que lo definamos hay un estudio en la Universidad de York con el doctor Stuart Schenker viendo todos los usos de los términos de autorregulación en la reinvestigación y se descubrió que hay 471 definiciones de autorregulación en uso en la investigación así que es muy importante explicar cuál es la definición que estás utilizando cuando hables sobre este concepto el doctor Schenker en su teoría ve a la autorregulación desde una perspectiva neurofisiológica ¿cómo? ¿cuánta energía estamos utilizando para lidar con una amenaza que nos aqueja así que la intención de la autorregulación es ver las fuentes de estrés que el niño puede estar experimentando es muy importante saber que muy seguido estas amenazas están escondidas no vemos mucho en el niño el niño a lo mejor no sabe es una experiencia de estrés que él está teniendo así que hay que organizar las áreas de estrés en cinco dominios el primer dominio es el dominio biológico y tal vez es uno de los más comunes áreas comunes de estrés y que son estreses muy comunes cosas como por ejemplo ser hipersensible al ruido o a la luz una falta de sueño falta de ejercicio cualquier tipo de ruta de estrés biológico la segunda área de estrés es el emocional es probablemente por lo cual se entiende mucha felicidad excesiva felicidad o tristeza o miedo será una fuente de estrés que va a encender esa alarma el tercero es el cognitivo el dominio cognitivo y es un área donde hay proceso procesamiento de función ejecutiva el estrés social es la inhabilidad de entender las acciones de otras personas y el impacto que nosotros estamos teniendo en otras personas y el estrés prosocial también es uno que es medio difícil de entender son niños que tienen dificultades para tratar con el estrés de otras personas este mi hija por ejemplo tiene muchas dificultades en esta área ella toma el estrés de los demás muy fácilmente y se convierte en su propio estrés así que cuando estamos en un ciclo de estrés estos dominios tienen un efecto multiplicador y seguido están interrelacionados así que las autorregulación nos invitan a ver el comportamiento en una manera diferente proveer una nueva lente para el comportamiento de los niños y nos pide que distingamos el mal comportamiento del comportamiento bajo estrés y a veces lo que vemos en los niños y lo consideramos mal comportamiento es realmente comportamiento bajo estrés y la distinción primaria en el mal comportamiento un niño lo que sabe lo que está haciendo y puede y pudo haber actuado diferentemente en comportamiento bajo estrés el niño realmente no sabe lo que está haciendo porque lo hace y está una capacidad limitada de actuar de manera distinta el comportamiento bajo estrés está causado por una carga muy alta de estrés y el reto de hacer autorregulación es entender cuáles son las causas del estrés del niño entonces uno se convierte en un detective del estrés así que Stuart ha dividido cinco pasos es un modelo lineal que nos mostrará cómo estos pasos se llevan a cabo el primer paso es realmente ver al niño y poner en otro marco el comportamiento del niño reconocer los factores de estrés eso puede ser muy difícil y puede estar impidiendo que los sistemas de energía del niño actúen diferente y hay muchos sistemas de estrés que no son visibles y no están disponibles para que el niño los entienda una vez que reconozcamos el estrés potencial tenemos que reducirlo puede ser muy sencillo el doctor Stuart muy seguido habla de una niña que con la cual trabajó que se le identificaba con desorden de déficit de atención y después la visitó en la escuela y reconoció que el abanico en el salón lo distraía mucho y cuando encendían cuando apagaban el abanico ya estaba bien era algo tan un alivio tan sencillo del estrés para ella y cambió sus habilidades de atención eso fue un estrés biológico entonces reducimos el estrés y después reflexionamos sobre el proceso con el niño y como y ayudamos con el niño para entender cómo se siente para convertirse y ayudarles a desarrollar estrategias entonces nuevamente no realmente no es tan lineal como la diapositiva como la primera que vimos más que nada es un diagrama circular dinámico en donde consideramos constantemente los cinco dominios los cinco pasos y cómo podemos entonces aliviar los estresores potenciales entonces remontándonos al concepto del hecho de que nosotros parece que experimentamos una epidemia de desajustes en la conducta podemos observar lo que se considera que son los principales estresores para los niños y nosotros también en la actualidad entonces probablemente el de mayor estrés que se exponen los niños hoy día en este momento es la falta del sueño hay mucha investigación que sugiere que los niños hoy día duermen en promedio una o dos horas menos que lo que solían hacer hace 10 años entonces les está faltando sueño y una mala calidad del sueño también encima la falta de ejercicio principalmente atribuible a potenciales adopción a nuestras pantallas la urbanización entonces la congestión adicional en las ciudades el ruido adicional hace que hay un déficit que se está ligado quizás al incremento de nuestro amor por la tecnología los niños no están experimentando los exteriores que o sea que tiene un tranquilizante un efecto tranquilizante natural para todos nosotros es súper estimulante que los niños hoy día consumen en forma de comida chatarra y también los medios chatarra los videojuegos cosa que si pensamos en ello muchos de los videojuegos que juegan hoy día los niños son de tipo depredador entonces o luchan o están siendo perseguidos y estos echan a andar las respuestas de estrés en el sistema de alarma que tienen los niños los medios sociales también estrés especialmente es una fuente de ansiedad para los niños la falta de una comunidad entonces estamos siendo cada vez menos comunicativos como humanos y cada vez más nos enfocamos en nuestras pantallitas discúlpenme por burlarme de la tecnología parece ser que es el malo pero en realidad estamos alambrados para ser animales sociales y esta parte interna del cerebro depende mucho del contacto entre humanos a humanos y después el estrés familiar son los estrés a los que están expuestos los niños también nosotros de hecho todos estamos un poquito avasallados por tanto estímulo entonces he juntado aquí algunas imágenes para mostrar que realmente parece ser que eso es nuestra vida cotidiana algunos estresores no los reconocemos como de hecho provocantes del estrés son cosas que hacemos sencillamente en forma cotidiana entonces es muy importante distinguir la autorregulación y el concepto de autorregulación del autocontrol el autocontrol es un antiguo concepto que se remonta a Platón con sus ideas de la voluntad y entonces el autocontrol percibe la falta de voluntad un paradigma de autocontrol percibe la conducta de los niños muchas veces como falta de voluntad y por ello por ende una debilidad y recurrimos a esas instancias muchas veces en el paradigma de autocontrol para el manejo de los niños y el manejo de su conducta o para provocar disciplina y castigos de hecho esto puede exacerbar los problemas puede incrementar el estrés cuando tratamos una conducta por estrés como una mala conducta decimos que tiene un problema de autocontrol entonces la autorregulación nuevamente busca ir al río abajo para entender las raíces de la conducta el autocontrol tiene que ver más que nada con el manejo de la conducta a medida que surge es importante reiterar la importancia de la parte media del cerebro y el rol que tenemos como adultos al jugar este rol en mediar el estrés de los niños hay una enorme cantidad de literatura hoy día que verifica que la forma más fácil de ayudar a moderar lo que llamamos la respuesta al estrés en un niño es su presencia tan solo con involucrarnos en una forma amable con los niños con esto se ha sabido por décadas los estudios con ratas las ratas que son nutridas y atendidos con cariño por sus madres vemos que sus niveles de cortisol son mucho menores que las ratas que no son nutridos y cuidados con gentileza por sus madres más adelante vemos que en los humanos hemos tenido estudios de los escenarios de las guarderías donde los algaros fueron fueron calificados como menos sensibles menos nutridas como quienes vimos que los niños en ese escenario muchas veces tienen mayores niveles de cortisol comparada a los niños que están en escenarios en donde el educador es muy sensible y cuidadoso los estudios de adopción hemos entrenado a los padres que van a adoptar a los niños para que sean sensibles y cuidadosos y se comporten de cierta forma y vemos que esos niños tienen menos niveles de cortisol comparada a su contrapartida cuyos padres no fueron entrenados entonces sabemos que ese es el amortiguador social del estrés sabemos que la conexión humana puede mediar la respuesta del estrés a pesar de que esta alarma está bien alambrado desde temprano esto se puede amortiguar y mediada a través de la vida y los educadores tienen un papel importante clave en esto nos quedan cinco minutos bien entonces la autorregulación nos pide que Susan Hawkins en el centro de América usa el concepto de tener ojos suaves o miradas suaves yo enseño a las educadoras infantiles en Canadá después de un semestre en Canadá con diversos currículos de programa de filosofía y demás tiendo a decir después de seis meses que si te olvida todo esto basta con ser amables entonces el abordar a los niños con ojos suaves ellos leen el tono en su mirada y en su cara y si están enojados muchas veces les provoca si ustedes están enojados les dispara el estrés hay que ser hay que tener abordar sin emitir juicios el diagnóstico y las etiquetas restringen lo que vemos cuando miramos a un niño y pueden convertirse en la fuente del estrés al etiquetar a los niños entonces lo que pedimos aquí es un involucro completo del educador para percibir entonces para ese momento y pregúntese por qué esta conducta está ocurriendo y por qué en este momento entonces hay una serie de lecciones que hemos aprendido y se me está acabando el tiempo pero posiblemente voy a saltarme algunos de esos conceptos y me voy a enfocar más que nada en los que no he mencionado ya el concepto de que los niños todos son diferentes en forma individual cuando buscamos las fuentes del estrés hay que reconocer que lo que para un niño lo percibe como estresante otro niño no lo percibe así lo que funciona para un niño no funciona para otro niño entonces este marco referencial es un marco sencillamente no es un programa ni es algo que que podamos repartir y decir mira hay que hacer esto y ya se trata de entender las necesidades individuales esto también es importante esto no es un proceso metacognitivo no se trata de enseñarle al niño el concepto de la autorregulación está incorporado y se siente y necesitamos ayudar a los niños que entender lo que se siente convertirse en esto en autorregulado los niños son diferentes es el mismo mensaje acerca de la individualidad algunas cosas funcionan con algunos niños más no con otros todo empieza con nuestra percepción nuestra percepción desarrolla trayectorias la forma en que perseguimos al niño de hecho puede conformar la trayectoria y que va a tomar su desarrollo entonces nuevamente esta incertidumbre tenemos una incertidumbre cuando miramos hay que estar ajustado con las culturas diversas y antes del tratamiento hay que tomar esto en forma personal el último mensaje que les dejo es que significa que debido al hecho de que la naturaleza social de la mediación del estrés o la autorregulación si el adulto en la en la pareja que es el adulto el padre o el educador con el niño si el adulto está desregulado puede uno estar seguro de que el niño en esa en esa actualidad se va a desregular también algo de lo que no podemos pensar lo suficiente es nuestra propia regulación y nuestro propio mantenimiento de auto suavizar y tranquilizarnos para abordar a un niño en una forma tranquila la tranquilidad provoca tranquilidad el estrés provoca estrés entonces en nuestro aprendizaje en nuestra aplicación de este abordaje con muchos maestros y con muchos sistemas educativos a lo ancho de Canadá nosotros hemos aprendido que cuando abordamos a los niños con este marco referencial cuando buscamos las raíces de la conducta con un sentido profundo de incertidumbre entonces así tenemos con gran certeza llegamos a la conclusión de que no hay tal cosa como un niño malo no existe eso gracias we appreciate our colleague for her presentation she's got half a second on the lucia half a second we want you to take just a comment that we at Cerebrum are leadering the self-regulation initiative in latin america together with search anchor one of the first things that we've done was to translate not this book that talks about self-regulation linked to stress but it talks about five domains I think it's calm, attention and learning and here there's a lot of proposals practical proposals how to develop self-regulation in five domains the good news is that in a few months it'll be at the Gandhi bookstores so you can buy it then we can talk with Professor Beto to see how we can get this book this next year for you and also the Thomas Armstrong book that comes to Mexico soon we appreciate our panel members for the presentation we make a very brief summary and then I want to tell you that you can get this information from this big book through internet because there's some articles papers and things on the internet in essence the panelists have tried to approach topics which are very interested related to brain architecture and functioning using experiences and information of the emotional and environment physical culture and emphasizing the importance of the prenatal series and the first years of life and the quick development which is intense in the vulnerability for the influence of the environment influencing particularly in the structure the functions connections and at the neuron level from the point of view of the points of neuroplasticity and Lucia has made a restriction of some points which are key as the concept which are clear we have to have regarding neuroplasticity and the reorganization of structures and functions with intrinsical or extrinsical stimuli and experiences in critical periods the dimensions of the different levels of plasticity and form during the first years of life even in spite of the fact that neuroplasticity remains for the rest of life Jairo on his behalf has made a pointed out particularly in the reflection he talks about the critical moments that have been considered very rigid and static have a possibility of transformation just like plasticity and or the functioning of the nervous system which in research has demonstrated that there's related studies with epigenetics and there's a differentiation which of the critical sensitive periods placing theoretical and practical examples of neuroplasticity and she has covered the topic of suffragette donde principalmente existen una serie de elementos tanto positivos como negativos que pueden influir en la capacidad que tiene de regular la conduct y la atención a los cuales muchos investigadores consideran que puede tener una base biológica común y establece que es importante la autorregulación como éxito para el aprendizaje en particular mente en el aula relacionada con el desarrollo emocional la socialización y la adaptación social el aprendizaje autorregulado la tolerancia a la frustración la adaptibilidad la retratación o la gratificación son elementos importantes que en este propio libro se abordan algunos de los elementos y sobre todo destaca las estrategias que pueden estar en el orden de lo biológico cognoscitivo emocional social y prosocial que son las dimensiones de lo cual se está hablando en el tema de la autorregulación para culminar considerar que el neurodiagnóstico temprano y la intervención terapéutica cuanto antes son importantes sobre todo valorando intervenciones integrales en torno seguros adecuados enriquecidos con maestros entrenados para diferenciar bien los periodos críticos y lograr disminuir en este caso los sistemas o las reacciones o las respuestas de estrés sobre todo los distrés tóxicos que son los que fundamentalmente podrían dar la idea que son la causa de un niño que tenga un comportamiento inadecuado y sin embargo estos elementos que nos han estado hablando de la autorregulación son los que van a poner énfasis en que debemos estudiar más y estar atentos a nuevos estudios que están relacionados con la neurobiología la neuroquímica que van abriendo nuevos espacios y desafíos para la investigación científica y los aportes a las neurociencias muchas gracias gracias